¡Ecuador! ¡Se viste con mando de poder! ¡Espíritu Santo! ¡Ayúdame! ¡Popopaxi Pugilí! ¡Prepárate! ¡Las luchas y las pruebas me han dejado sin fuerza! ¡El estadio de Juego a la Playa será el escenario para adorar en espíritu y en verdad! ¡Ayúdame! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Lo que todos esperaban! ¡Llego un soldado a veces Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora en Ecuador! ¡El ministerio que impactó toda Sudamérica! ¡Sus alabanzas! ¡Sus inspiraciones! ¡Llevan a la misma presencia de Dios! ¡Gracias mi Dios! ¡Desde Lima, Perú! ¡El ministerio de alabanza y adoración! ¡E-E-E-E-E-Liab! ¡Pasa lo que pase! ¡Tú estarás conmigo! ¡Única presentación! Viernes 7 y sábado 8 de octubre del presente año 2016 ¡En la provincia de Cosoparty! ¡Cantón Pujilí! ¡Comunidad Juego a la Playa! ¡Sí! ¡El Juego a la Playa! ¡A partir de las 19 horas 7 de la noche! ¡Organiza! ¡María Lucina Payo Tucumbi! ¡Nelly Yanet y San Payo! ¡En el mismo escenario! ¡Junto a ellos! ¡Por Ecuador! ¡Desde la Ciudad Azul! ¡Vive con todos sus éxitos y primicias! ¡Y no pico así! ¡Cristo vive! Y con su romántica ¡Paz y vida! ¡A un estilo diferente! ¡Li-lino! ¡Lino! Identificando con su ponchito rojo ¡Fan! ¡El Sembrador! ¡Y seguimos haciendo historia! ¡Llega! ¡Maldito de Dios! ¡Guárdame como la niña de tus ojos! ¡Es para disfrutarla de los Andes! ¡Coro Manantial! ¡Como la niña de tus ojos! ¡Y como si esto fuera poco! ¡Para cantar y descansar hasta el amanecer! ¡Llega un lopo sin chimarca! ¡Jesucristo caña marín! ¡Oy un pica para ir allá! ¡Y coge el mensaje de la palabra de Dios! ¡Hace la perna del pacífico! ¡Pastor Manuel Coronel! ¡Y no podría faltar! ¡Hace los estudios Piva Records! ¡En la conducción y animación! ¡Miedra viva! ¡Y la ganancia divina! ¡Y invitamos! ¡A todas las iglesias de la provincia de Cotopaxi! ¡De los siguientes cantones! ¡La Sacunga! ¡Salsado! ¡Sakisili! ¡Fichos! ¡La Maná! ¡Pangua! ¡Pujilí! ¡Y las siguientes provincias! ¡Zimbabura! ¡Pichincha! ¡Cunguragua! ¡Chimborazo y Bolívar! ¡En especial invitamos! ¡A los tíos! ¡Primos! ¡Hermanos y amigos! ¡Del hermano Humberto Tipán y Lucinda Payo! ¡Todo esto para exaltar a Dios como nunca antes! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Apare gigante! ¡Yupacauce y TV! ¡Y con la garantía del mega sonido! ¡Salvo de Dios! ¡Un evento evangelístico! ¡Sí! ¡Así como escuchaste! ¡Todo totalmente gratuito! ¡Ven con toda tu familia! ¡Y cantemos a nuestro Salvador! ¡A nuestro Salvador! ¡Suscríbete al canal!